Sábado, llueve, hace frío, después de un día de mudanza. Qué mejor plan que venir a la presentación de Lourdes Tello de su nueva novela Meiling. Vamos dentro. Lourdes Tello de su nueva novela Meiling. Vamos a encontrar problemas con la tabú, sin decir ciertas palabras, sin hablar de ciertas cosas, para no tener nada de la trama y del final. Pero bueno, vamos a empezar a presentarme a Lourdes. La conocéis casi todos, pero nos vemos. ¡Hola! Y pensaba que esto tenía unas palabras, pensaba algo acerca de... para definirla a ella, pero claro, definir una amiga es muy difícil, porque casi en decir cosas adorables... Bonitas. Efectivamente. Entonces, he cogido y he copiado la postura de sí misma en su web. Así que vamos a leerlo. Lourdes Tello es una escritora madrileña que compagina su vida laboral en el campo de la informática con la familiar y su pasión por la literatura. Desde su juventud, disfrutaba inventando y narrando los pequeños relatos y los familiares y amigos. Animada por ellos, afrontó el reto de desarrollar su primera novela. Amor entre bellenas. Una pasionada historia de amor, amistad y celos. Tras varias participaciones y diferentes antologías, publicó Sol y sombras. Una obra actual, cercana, en la que su protagonista, Julia, lucha por enfrentar su camino orientándose a su realidad. Después publicó a Isa, una novela de fantasía donde la perla de los humanos y los recuerdos juegan un papel de suma importancia en el desarrollo de la historia. Bueno, hay que actualizar un poco la verdad. Porque después está Caso Pánatos. Está Caso Pánatos, sí. En colaboración con... Con Katy, Katy Molina, el Santubonángel. El Santubonángel también. Y cuando luego ya... Los enteos mágicos. Gracias, Juan. Pero bueno, nos vemos un poco en el área que Lourdes es una escritora que ha conto de la historia. Es publicador, bastantes cosas. Una poquita. Nada. Y es que me ha llegado a pensar, que la pregunta que te debería hacer es ¿por qué empezaste a escribir? Aparte de porque te animaron, porque contabas historias... ¿Por qué? Bueno, yo creo que me lo que voy a decir a todos, aunque lo he dicho individualmente, muchas gracias por estar aquí. No me lo esperaba. De hecho, llevo una semana pensando, bueno, de dos pesadillas, pensando... No, mi madre... Y esta que suele aprender, muchas gracias por estar aquí. ¿Y por qué empecé a escribir? ¿Qué me has dicho? Sí, que por qué le he sumisto a ser escritora, por qué empezaste a escribir, por qué... Por qué pasaste de contar historias a escribirlas y... Bueno, permití que todo el mundo lo paga, ¿eh? te iba a decir que para no aburrir a un marido pero eso es obvio pero bueno es que empezar a escribir es empezar a soñar despierta como digo muchas veces y cuando escribes puedes plasmar en las hojas de un libro diferentes sueños diferentes historias y vivir diferentes momentos creo que muy lindo muy lindo y poder de los elementos que es el libro que tú, ¿quién da sexta novela? sexta sexta novela, que es el que he puesto sexta novela de Rindam, ahora que está publicada por la editorial en su sella y que la portada está a cargo de la fantasia la portada está a cargo de la fantasia que también morina también con aquellas, como hemos dicho que he escrito Caso Carras una gran amiga, una gran persona y prácticamente ya me han hecho las portadas de todas las novelas menos de avisarle sobre a ti bueno y de la su sella para que están todas tus novelas también bueno, ahora que hemos hablado en un vídeo que habéis preparado muy chulo pero no hay posibilidad de ver el vídeo así que lo que os imagináis lo tenéis en Facebook lo podéis ver en la página en todas partes y si no lo subió esta coche para que lo veáis y si quedo un poco con lo de no inventarnos cosas yo creo que alguien va a leer la sinopsis que viene por detrás en el libro hola Marta si no puedes leer la sinopsis para que todo el mundo separe y dice que va la mala que coste me quiero hablar de decir dentro de un margen de realidad envuelto en una fantasía mística humanos, dioses y demonios se verán enfrentados en la lucha para dominar el mundo elegida y creada por la de esa Arnova y el demonio Mara Mei-Lin es la llave capaz de conceder el poder supremo sobre los elementos y por consecuencia sobre el mundo con el fin de protegerla ser un elama del templo de Ging-u ah ¿por qué no son los nombres? borrará su memoria y ocultará su poder hasta que llegue el momento de luchar por su vida y el futuro de la humanidad entre hombres dioses y demonios Aida un atractivo belga y Roberto un compañero de la universidad lucharán por lograr poseer a la mujer y con ella su poder Ha llegado el momento en el que la adorable y hermosa Mei-Lin debe descubrir cuán grande es su poder y logre dominarlo puesto que el futuro del mundo está en sus manos ¿Cuál será la elección de Mei-Lin cuando aún los bandos son igual de atrayentes y peligrosos? ¿Será capaz de elegir? Una trama donde nada es lo que le parezca hasta el final llena de quilos inesperados que logrará mantener al lector enganchado en el ritmo vertiginoso de la trama Muy bien, un aplauso para la mamá un aplauso Muchas gracias Muchas gracias y nos planteamos muchas veces voy a escribir una novela de género pero bueno para la gente para nosotros si queremos saber qué vamos a leer qué género crees tú que eres a ver yo diría que Mei-Lin es misterio diría que Mei-Lin es romántica diría que Mei-Lin es mística entonces la vamos a encasillar fantasía romántica que es lo que te has inventado tú y sí fantasía romántica yo creo que fantasía romántica no sé si me lo he inventado yo pero yo creo que es muy apropiado porque en la novela tiene fantasía sobre todo al principio cuando lo que estaba leyendo Marta la parte de los dioses de la mitología china es una parte fantástica pero la historia de Mei-Lin realmente no es no tiene tanta fantasía o tanto ¿cómo llamarlo? poca realidad es una historia muy realista la suya Mei-Lin no es una novela de fantasía con fuegos artificiales como yo digo Mei-Lin es una una historia muy real en donde realmente lo que lucha es el bien y el mal ese bien y el mal están reflejados en la mitología china en el caso del bien son los dioses Nuba y Fuxi los creadores del mundo en el que la diosa Nuba es la creadora del hombre y el dios Fuxi es el que otorgó al hombre la inteligencia la capacidad de trabajar y el pensar y donde el mal está reflejado en el demonio mal realmente Mara no es un demonio para la mitología la mitología china Mara es simplemente la ideología del mal del engaño de lo erróneo y del de la maldad no me sale la palabra entonces es el reflejo llevado a la tierra en personas en seres que van a convivir con esta chica que se supone que es la llave la clave de todo es un poco digamos las fuerzas el bien y el mal y el demonio está muy bien que es la que la que sufre por un lado el mal o puede sufrir y el bien también y como lo influye a ella y como desarrolla ella su vida en medio de de esas fuerzas que podemos decir son fantásticas si las pensamos como dioses pero realmente son un poco metafóricas de la vida real que vivimos todos yo es que voy a fantasía a no ser algo o pero tiene fantasía mi buena que tiene tiene fantasía fantasía algo y de donde te nace aquí esta idea ¿por qué? ¿cuándo surge mi film? ¿la verdad? sí vale la verdad es que es que surge a mi siempre ha gustado mucho me ha gustado mucho Asia he viajado varias veces a Asia a China solamente a la zona de Hong Kong entonces toda la la mitología me gusta vale pero aparte de ello yo ya tenía una idea de por dónde quería quería tirar mi novela ¿no? o sea ¿qué quería escribir? y llamé a mi hermana María José y la dije José tengo esta idea quiero hablar del bien del mal pero ¿cómo? y entre las dos pues surgió surgió la idea de que fuese unos dioses surgió la idea de que fuese una chica o sea que la idea es mía pero pero para vos está en la familia ¿no? digo no no basta solamente para ver hombre pues fue una conversación entre mi hermana y yo ¿y la mitología china budista por qué elegiste esa mitología? ¿por eso te gusta China? sí me gusta mucho me gusta mucho ¿y qué te pudo influenciar aparte de esa conversación ¿alguna película? ¿un otro libro? ¿alguno? nada ¿tú propiamente? sí me ha quedado recogida así no es que se me ha lo que era muy imaginativa muy visual también todo lo que lo que vas contando te lo puedes imaginando muy fácilmente yo siempre digo que escribo depende de cómo haya sido mi día ¿vale? si si ya no ha discutido mucho con mi marido pues escribo con las bonitas siempre lo he discutido mucho con mis hijos escribo con las feas y pues así a lo mejor lo hay bien ¿no? bueno ¿qué tiene que ver con otras buenas historias? ¿qué tiene que ver con otras buenas historias? pues mira según mi madre todo según claro mamá según todo todo pero pero bajo mi punto de vista nada Melina es una es una chica en relación a si lo encajamos vos o vos ella Melina es una es una chica muy sencilla así que hay que preguntar a Melina aprovecha aprovecha sí pues ya lo explico es una chica muy sencilla es una chica muy apocada es una chica que nace en en China bajo la influencia de una familia pues pues asiática donde la la mujer está muy sometida aparte Melina es una es una mujer amenazada por Dios y por el demonio ¿no? entonces es una una mujer muy cerrada muy cerrada que en el fondo se 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 que se 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 Ah, pues eso, que sí, sí, de verdad, de verdad. Yo te pregunto, pero ¿cuál es tu problema? Y tú me contestas en Nueva York, pues entonces te parece muy mal. Sí, pero mira que sois, ¿eh? Vale, tiene que ver porque cuando habéis escuchado hablar de mí, he dicho que es una creadora rival de mi línea bonita. Mi línea bonita es entre leyendas y siempre lo va a ser. Pero son dos protagonistas que tienen un fondo muy parecido. No es que mi línea sea Gloria, no tiene nada que ver con Gloria, pero sí que es cierto que guarda esa relación de personaje apocado, que no se ha entrevistado a una mujer con mucha fuerza o mucho coraje. ¿Te permite mi opinión? No. Te la voy a dar, es decir, que tengo el micrófono con una perca, es que tal. De verdad, de verdad, de verdad, con los que habéis leído entre leyendas, esa cosa, como tú dices, pero porque ella es así, ¿no? Porque ella es, bueno, pues es tímida, le cuesta, o sea. Yo creo que mi mismo tiene el mismo perfil, pero no porque ella sea así, sino porque es una chica sobreprotegida, que no ha podido reconocer realmente, no puede ser una infancia como el resto de jóvenes. Pero ¿por qué no ha podido? Porque estas fuerzas y porque sus padres no se lo han permitido, ¿no? Porque, como Gloria, yo creo que ella es así un poco, no sé qué modo de decirlo, si sí es. Oye, Gloria, no me gusta. Sí, pero hay veces que te gustan ganas de pegarle en la pelea, pero es una página. Sí, 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 sí. Muy bueno. ¿Y qué me cuentas de más personajes, aparte de mi novela? En mis novelas siempre hay cinco o seis personajes en torno a la protagonista. Es para mí muy importante la labor que tienen los padres de la protagonista, esa sobreprotección y ese papel que tienen sobre ella. sin llevar, como esos padres luchan por darle esa libertad, claro, sin poder dársela, es complicado, ¿no? Cuando tú sabes, cuando tú imaginas que tu hijo puede estar amenazado, pues si te pones el papel de esa madre o de ese padre, es decir, ¿cómo le voy a lanzar al mundo, no? En cualquier momento se lo llevan. Luego hay un papel muy bonito, que está en el marzo, el dama del que ha hablado, del que ha hablado más, de ¿de dónde era? Es un monje-lama que abandona su monasterio para proteger a esta niña de la amenaza que cae sobre ella. A mí son, normalmente, ese personaje que más me gusta. Es un abuelite sensible, inteligente, es, digamos, la guía espiritual de Rilín, a lo largo de toda la novela. Luego aparecen dos personajes, Roberto y Aydon, bueno, pues son, digamos, que las personificaciones, que ahí no os puedo decir mucho porque lo desviaría la novela, y no... Y creo que son los cinco protagonistas de la historia. Sí, porque los demás personajes que aparecen son muy secundarios, o son esas... Los dioses que son más como idea que como personaje... Claro, es lo que hablábamos. Así es una novela de fantasía, porque dioses, pero son... Es una fantasía llevada a la realidad. Realmente, la novela es el plano terrenal y en la actualidad. No hay demasiada personificación de ellos en algo de la trama. A mí también me parece el personaje más entrañable. Este abuelito chino, que viene... Porque la novela está desarrollada en Paraguay, Mallorca. No lo he dicho. Es donde vive Rilín con sus padres. Y este señor abandona todo en China para venir con Rilín y cuidarla, y prepararla para algo que va a suceder. Así que no nos vamos a contar, obviamente. Pero bueno, que ella está predestinada a enfrentarse a eso que va a suceder, que es... Bueno, vamos a decirnos una maldición o... Ya lo veis, ya lo veis. Ya lo sabéis. No miramos más. Mal padrina. Puedo contar muchas personas. Y yo te voy a decir una cosa. A mí una de las cosas que no me ha gustado la novela es cómo tratas el... Hablaba antes del bien y el mal. No es una forma muy maniquea de hacerlo. Ni los buenos ni el bien es tan buenos, ni los malos son tan malos. Estamos todo un poco muy chistes ya. A ver, porque yo creo que nadie es bueno para todo el mundo ni malo para todos. No te puede creer a todo el mundo ni te puede odiar a todo el mundo. Entonces, por lo mismo plasmas en la novela. No. No, está muy bien. Está muy bien. Yo esperaba una respuesta. No, por tu parte. Las cosas sí son concisas, pero mejor no se puede. Y hablando de los personajes, ¿qué deciden los personajes en cada uno de ellos? Todo. Todo, todo, todo. Todo. Ahí la llena. ¿Con quién te identifica? Porque el humano, el humano, el humano, el humano, soy yo. Eso es más raro. Y la buena, el abuelo de la buenísima también soy yo. Eso es más raro. No, vamos a ver. Un escritor siempre en su novela te tienes que identificar con el personaje cuando tú estás metiéndote en la trama y tienes que hablar de un psicópata pues no tienes al psicópata al lado para que te dicte, ¿no? ¿Te salgas tú para tu psicópata? Sí. Me encanta. Es muy divertido. ¿Pero con qué personaje te identificas tú más? ¿Con cuál de esas tú que se parece más? No, con la focada no. Bueno, pues en esta novela realmente no me identifico con ninguno. En esta no. Cuando escribes sobre una madre, ¿no? Un poco tú, ¿no te ves un poco...? No. No. Porque esto es otro, claro. Digamos, una novela, una novela, hemos dicho. El misterio tiene su trama, pero también hay otros temas, ¿no? Un poco lo del bien y el mal, como hemos hablado. También habla de las relaciones padres e hijos, de la juventud, de los primeros amores. Son temas que te interesan. ¿Qué otras cosas querías contar tu abuelos de la historia de la novela? ¿Qué otras cosas para ti? A ver, la familia, los valores familiares para mí son muy importantes. Si habéis leído, creo que sí que habéis leído otras novelas mías en todas, está muy plasmado el valor de la familia, el valor del padre, de la madre. Para mí es importante, el valor de la amistad, también importantísimo. Y creo que está muy plasmado en mi libro, sobre todo en el valor familiar. ¿Qué es lo que esos padres son capaces de hacer por proteger a esa niña? Sí, sí. Muy bueno. A mí también. ¿Y el tema de la espiritualidad? ¿Te gusta? ¿Te interesa? Porque a veces es muy importante, dentro de la novela, todo el tema espiritual, sobre todo en estos personajes que hablaban de Zen. Sí, la verdad es que ese tema tiene inspiración muy cerca de mí, porque ese tema me lo inspiraba mi madre. Tuve una racha muy chacra, sí, sí, ¿no? Es así que sí, que es verdad. Y lo recuerdo como divertido, cuando poníamos sal abajo de la cama y esas cosas. Recuerdo que tan chacosa, ¿no? Pero bueno, tuvimos una racha y digo, bueno, pues siempre te queda, y te queda en la memoria, ¿no? Y a la hora de escribir clamas, pues siempre la influencia que has tenido, pues siempre es vueltas. Por eso digo que sí, mis personajes, yo creo que no es todo. Pero no soy yo. Ojalá o no, pues sí. De que veamos realmente lo que has escrito tú, aparte de la sinopsis. Y que tenemos hecho para mí, ¿no? Que nos iba a leer. Sí, es lo que yo quería decir. Antes de que Jorge, que está al fondo, ¿no? Bueno, a lo largo de ese tiempo, desde que empecé a escribir entre leyendas, desde que se empezó a publicar, he conocido a mucha gente, he conocido a muchos compañeros escritores, he conocido a muchos lectores. No todos se comportan de la misma forma. Hay compañeros, hay escritores que tienen una vez, no te comparten, que te comparten a través del camino. Hay escritores que te ayudan, hay escritores que te van apoyando, hay escritores que se van. Al igual con los lectores. Hay lectores que te compran un libro y lo van a utilizar para ponerlo de parte de una mesa. Hay lectores que te den la novela y, bueno, pues es una novela más y la almacena o la regala. Hay lectores que te van acompañando, ¿no? A lo largo de cada novela, ¿no? Y de cada frase. Y nos vas conociendo y te vas dando cuenta de ello a medida que vas escribiendo y que vas teniendo ese contacto que parece tan frío y que parece tan distante que yo no confía valiente, son las redes sociales. Pero sí es cierto que a través de ella te vas dando cuenta de la importancia que tiene el apoyo que te ofrece la gente que está ahí, ¿no? Entonces, por esto mismo se me ocurrió que a partir de esta novela de Meilín, y es muy probable que cuando se van a salir las otras publicaciones, cuando se hagan las segundas ediciones de las novelas que están ahora mismo con su sella, hablo con José Luis para hacer lo mismo, decidí que iba a nombrar a dos padrinos de cada novela. Mis novelas van a tener un padrino escritor, en este caso el padrino de Meilín es Javier Torras, ¿por qué? Porque es un escritor que me ha acompañado a lo largo de este tiempo, ¿no? Desde el primer encuentro que tuvimos en este grupo de madrioso de escritores y doctores, aparte es un escritor que tiene una connotación personal conmigo por la familia. Pero está ahí apoyando cualquier locura de las que he podido pensar. Entonces me parecía muy importante agradecerle, agradecerle ese apoyo, ¿no? Y esa constancia diaria. Pero también es muy importante el lector. Y cuando yo pienso en una lectora, que está por ahí, seguro que se me va a meter debajo de la caja, yo tengo que recordarme de ella, no voy a decir su nombre, por si acaso no quiero, pero ya lo leeréis en el libro. Fue la primera lectora, yo creo, estaba yo muy duerme en la primera fila de México de Madrid, y se acercó a la caseta y, bueno, pues mi editora anterior la cazó, por así decirlo, y ella era, le hacia, pues a conocer a una escritora nueva, pero solamente eso se me va a decir decir que no leía. Por H, por B, por C, por lo que fuese ella con preferida, y desde ese momento me ha seguido a lo largo de los seis libros, de las antologías, y si no hay evento o feria, que la pillo cerquita y que o ella o su marido siempre ven a ganarme, y eso es tan importante, tan importante para una autora, el saber que tienes un lector continuo y constante, y que traspasa la gavera del lector a mí, es muy bonito. Entonces, por eso ellos dos de la pareja van a ser los segundos padrinos de mi novena, de mi novena, en el libro podéis leer todos la dedicatoria, y me pareció, pues, importante. Entonces, a Jorge, que no sé si Jorge ha apartado ya, todavía no ha apartado, está llegando, bueno, pues cuando Jorge llegue, si llega, nos va a leer un pequeño otro filtro de mi novena, ¿no? La llores. Me ha emocionado mucho a usted por hablar, muchas gracias, muchas gracias, porque para mí tú también has sido un apoyo, bueno, me has abierto las puertas a conocer los nofis, una gente maravillosa, a los escritores como lectores, en este grupo de escritores y lectores, a participar en un montón de eventos literarios, y bueno, ya están aquí mal presentando tu libro. Sí. Están mal presentando tu libro. Pero bueno, ya no es un libro de, ¿sabes qué me ha gustado mucho? Pues son temas que a mí me gustan mucho, y bueno, pues estoy contentísimo de mal presentar tu libro y de tu dedicatoria. Vale. Pero seguimos en el libro. Bueno, yo tengo una sorpresita, que me lo llevo a Jorge, porque no sé si Jorge va a llegar. Tengo un poco de tiempo, ¿no? Vale, yo tengo una sorpresita. A ver, como no os puedo comprar una sorpresita a todos vosotros, porque ya sabéis que no se puede, pues he comprado una sorpresita a chico, no, una sorpresita a chico, una sorpresita a chico, y una sorpresita a chica. Vale. Entonces, ese papelito que habéis dado en la entrada, ese que habéis regalado con vuestro nombre, pues lo vamos a meter en, pues, con el libro, por donde tú haces el libro, te dan un papelito, pues sí, se lo va. Y te lo vamos a sortear, sale una mano inocente, mira, tenemos aquí cuatro manos inocentes, pues luego lo sortaremos, ¿vale? Para, otro para la chica, otro para el chico. Y no va a ver todo. Y salud. No, 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 no. Vamos a contar cosas que nos ponemos. Yo sé que esta novela ha sido duro el camino, ¿no? Para la publicación. Yo, en vez de dar mi opinión, voy a decir, pero bueno, el resultado muy bueno. Yo me merece la pena, pero me merece la pena, de verdad. Que te espera, que te pongas en el libro, hace el sorteo. Sí, sí. Es una novela, cuando la lees, es una novela muy trabajada, muy estudiada. Es de esas que tienes que estudiarte, las de. Sí, porque hay muchos giros, hay muchos, y todo encaja, perfectamente. Es muy sólido. Y eso es difícil. Eso no se trata. Sí, es una novela. A ver, también escribirla, me he dado de, entre escribirla, reescribirla, volverla, reescribir, pero ha sido una novela que ha tardado dos años en estar finiquitada. Es dos años para, creo que esas son doscientas noventa páginas es tiempo. Una novela que yo he querido mimar mucho, por muchos, por muchos motivos. Y, y sí, a mí me ha costado. Mucho. Bueno, pero con tus lectores me vamos a agradecer. Que te hayas costado en la edad de los míos. Y, una pregunta, ¿hay continuación? ¿Hay continuación? Sí, hay continuación. ¿Hay continuación? Solamente va a haber una continuación porque cuando terminé de escribir Meilín, Meilín es un libro cerrado, totalmente, pero me quedé enganchadísima a dos personajes, ¿no? Dos personajes que no podían quedarse, ¿no? Era imposible que se quedasen así. Entonces decidí que ellos tenían que tener una continuación. Es una novela totalmente diferente. Si Meilín hablamos de la mitología china, la continuación nos vamos a ir a Egipto, con lo cual sí es continuación porque son dos personas que están hilados a la primera trama, pero no cuarta relación con Meilín. Se acaba en Meilín. Ahora, desde Meilín se acabó. Y tal. Creo que ya ha llegado a Jorge, entonces ya fue su tarea. ¡JORGE! 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 ¿Y I he oído? ¡JORGE! 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 No fue capaz de ganar su religión, pero aceptó resignado el compromiso en ejercer como monje con el fin de proteger a la pequeña y inocente hija laica de la serie discuta de los dioses. El monje vivía en la pequeña Casa Blanca, contigo a la del matrimonio, donde dedicó sus días a la enseñanza de la niña. Allí la opinaban acerca de su religión, su costumbre y creencias. Su religión que milíneas entendían, pero no tan partida, por eso que sus padres habían hecho hincapié en alejarla de aquella fe que solo la procuró peligro. Aún así, se habían creado para salvaguardar en un futuro la vida de su hija era necesario que la juez no aprendiese las palabras del maestro Saquei. Llegaba el momento, despertaron nuevamente los poderes que se escondieron en ella. Entonces, por decir, salía a dominar para poder protegerse de las leidades que la acechaban. Ahora, sentada en la hamaca de Porsche, siempre podía haber matado en el jardín. Ya era una niñita, asustadiza. Con el paso del tiempo, se había convertido una mujer viva y alegre. Sus rasgados ojos, los culos revelaban un origen asiático. Pero la facción de su padre, pero no daban el cojo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias que han pasado de apagar el coche a leer... Bueno, pues yo creo que ya se darán un verdadero aplauso a Lourdes y a su libro. Así que... Y preguntar a los que se han hecho. Gracias. Gracias. Te quería preguntar si, como decías, cada personaje que has escrito tiene algo de ti. ¿Cómo que en realidad no te sientes identificado con ninguno de tus personajes y que desde luego son parte de ti misma? Porque aunque todos llaman un poquito de mí, ninguno tiene ese 100% o esa chispa que a mí a lo mejor me caracteriza. Y yo creo que no es un brotalanzado, no es un brotalanzado, no es un brotalanzado, no es un brotalanzado. Y yo creo que no he tenido plasmar. No he tenido plasmar. Morría eso. ¿Qué? Identifico mi esencia, mis características divididas en partículas. O sea, las de falla, efectivamente. Gracias. ¿Alguien más? Yo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solo he dicho uno. ¡Alguien más! Bueno, te vas a contar tres, dos. Sabes perfectamente que me muevo desde hace muchos años en un mundo espiritual, en el que es ricón, pochaca, como te dices, después de leerme la... ¿te habría hablado contigo? ¿Pero de no? ¿Pero de descubrir de los elementos realmente? A ver, vamos a ver, he intentado que lo tenga, ¿vale? He intentado basarme, pero no soy desperta cuando, por ejemplo, cuando escribí Solisomas, Solisomas habla de una ONG, y yo siempre dije, y digo, hablo en base a mi perspectiva, pero no puedo hablar en base a una experta, porque para empezar soy informática. No tengo los estudios suficientes. Yo he estudiado mucho, he intentado alimentarme, nutrirme mucho para escribir en Medellín, pero siempre desde mi perspectiva. Bueno, aparte, cuando Medellín trata los elementos, es la parte más fantástica de la historia. No la utilizo como base de la historia. Los elementos no son la base de la historia. La base de la historia es la lucha entre bien y el mal, y personalmente sobre ella. No el poder que ella tiene ni el poder que los elementos tienen sobre ella ni sobre lo demás. O sea, los elementos es, digamos, en lo conducto de la fantasía. Pero, por supuesto, no soy una doctora. ¡Ojalá! Eso ya lo sé, pero también sé que te documentas. Me documento, me documento. Intento documentarme, y lo intento, cuando escribo, intento que cuando el lector lee, no diga vaya burrada que ha escrito. Pero no quita que hayan estudiado una parte quiróquica, porque además sé que me lo vas a decir. Sé que me gustará más, pero el recaladero. Vale. Muchas gracias. Esta vez no te has portado a la pregunta. Vamos a dar, como dios. No sé si esto lo habrás comentado porque llegas muy tarde. Entonces, quería saber en qué te ha inspirado para escribir este género fantasía. Quería hablar de bien y el mal. Quería hablar de la lucha interna de las personas sobre el bien y el mal. Quería reflejar, como muy bien ha dicho Javier, que ni lo bueno es bueno para todos, ni lo malo es bueno para todos. Que depende de la perspectiva de cada uno y del punto en el que estemos cada uno, vemos esa parte negativa positiva. Quería importarnos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por aquí. Hay mucha gente más. ¿Cómo haces para ser la inspiradora? Trabajar mucho. Yo siempre digo que la inspiración, solamente, no creo que la inspiración me llegue probando delante. La inspiración llega si trabajas. Si yo no me siento delante del ordenador, la inspiración no me lleva. Trabajando, como todo el día. Me relaciona con la pregunta que quería hacer. ¿Qué disciplina llevas para escribirte? ¿Cuándo escribes? Cuando me dejan mis hijos. Y mi marido. Y el trabajo. ¿Y el trabajo? No, no puedo, no puedo. Tengo un trabajo que es mi vida. Tengo una familia que es mi vida. Y la literatura, pues, es cuando puedes. Y entre eso, y el grupo de escritores y lectores, y los encuentros, y los libros, y cuando puedo. Es difícil. Y sobre todo con los otros que nos pagan, es difícil. Siguiente pregunta, Eduardo. Ya tienes una buena colección de libros. Te copias a ti misma, en lo bueno, miras lo que has hecho bien en los libros para intentar recortarlo, y abandonas lo malo, o hazlo a partir de cero, y empiezas de nuevo una novela. De momento, cada novela, además, cada novela de las que he escrito, tiene un género totalmente diferente. Entonces, copiarme... Sí. No sabría no copiar. Sabría no copiar, no, plagiar a otros, o no copiar a otros, pero... No, porque de momento no, seguramente dentro de... Dos novelas, tengo ahora, estoy escribiendo otro, un filo romántico, y a lo mejor después de este, que estoy ahora en él, a lo mejor sí me copio, porque no me quedan... Porque los otros géneros que me quedan por investigar no... O no me siento capacitada, como es la poesía. No me siento capacitada, no me salen poesías. Decentes. Y la historia tampoco me llama la atención. Entonces, probablemente, pues, acuda a copiar parte de, a lo mejor, de todo ya... No es que tú no copias sino alterar. Copiar. Si se copian, si es que las tramas están prácticamente todas, todas creadas y elaboradas sencillamente, las alteras a tu gusto y las llevas de un lado a otro. Genios hay pocos. Con no copiar a otros es bastante. ¿No? ¿Alguien más? Y sabes, si no puedo mentar, pues le toca. ¿Cómo has conseguido una cosa? Porque el historial... Es que era muy fuerte. Es que es fantasía. Y me encanta la fantástica. Pero la fantástica te intentas el país, la religión, los dioses y demás. Tú tienes que tenerlo bien cierto. Te has basado en los que están en esa altura. Pero... A ver, porque mis dioses no bajan a la Tierra. Los dioses se quedan donde están. Se quedan en el playline. Se quedan en su isla. Los dioses que... Efectivamente. Los dioses sí participan. Pero los que actúan son los hombres. O sea, toda la novela o prácticamente toda la novela está un poquito más allá de la mitad. No van a parecer dioses. Es más, vais a decir ¿y dónde están? Los dioses están en su plano supremo. ¿Vale? Y los que actúan siempre son los hombres. Por eso digo ¿es una novela de fantasía? Sí. Relativamente. Muy bien, pues... ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Ahí está. Quería preguntarte sobre los protagonistas de los personajes. Hay muchos escritores que producen a su novela pues poniendo a famosos o personas para presentar los personajes. Tú no sueles hacer eso. Pero cuando los creas te los imaginas los creas tú en tu imaginación o tienes personas reales que conoces y que las... y que las tienes como para servir. Es un placer que me contestes que se quieren detallar de mí. Lo siento, no esperemos que ir. Es un placer que lo es de vino. No, no. Muchas gracias. Me firma seguido, ¿vale? Él fue el que me regaló la botella y ellos fueron los que me regalaron la botella de vino. Muchas gracias. Eso es lo que me entiendo. Ahora ya puedes contestar si te acuerdas. Lo sinagino. Realmente no hay... Solamente hay un personaje de todos los que he escrito hasta el momento que sabe a quién era. No voy a decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Podemos pasar al sorteo? Podemos pasar al sorteo. Bueno, pues... Si me pasas en la... Aplausos 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 Lo he dicho Muchísimas gracias al doctor Porque no me lo esperaba Y aquí me está viniendo O sea, esto ya es... Nevando Nevando ¿Está nevando? ¿O quién? Un fuerte aplauso a Supercargui. Ahora tenemos un corte con esto de la Susana. ¿Sabes? Y ya le dicen, pues venga, que les voy a invitar a tomar un bebito o una cálcula, lo que quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!